¡Suscríbete al canal! 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 para que pueda medir, como ya lo reconoció, con la tecnología de su perfil puede llevar una estadística de cuánto ejercicio están haciendo, cuánto se estimaron es más, ahora tenemos que estar logros, cuáles serían ejercicios entonces, son algunas de las cosas que la verdad, fuera de todo lo que estamos haciendo o los maravillosos cuentos que tenemos, son cosas adicionales, hoy estamos demostrando son cosas adicionales que han aprendido, dando un valor adicional a la consola porque para nosotros, el mensaje de siguiente generación no es solo mejores gráficos o mejor audio, más polígonos procesados, si obviamente es la parte de los cuales lo pueden ver las gráficas son mejores, pero si esta experiencia adicional todo esto que les estoy platicando, obviamente por la acústica un lugar donde están, cómo funcionan de manera correcta, pero en una sala así funciona perfecto, todo lo que estoy haciendo, todo lo que voy a hacer con mi voz también entonces, son experiencias que obviamente se disfrutan con su casa que estamos incluyendo ya, en cuanto a los accesos no solo en la parte de los juegos, sino como pueden ver en la experiencia general y que juegos como FIFA, como Madden, aprovechan muy bien en esta parte del control de voz, en esta parte de hasta pasar el control de voz muy bien, no necesito más tiempo, le diré a ganarles un murmur rápido de algunos de los beneficios y algunas de las cosas nuevas que pueden encontrar con Xbox One yo voy a tirar para que sea típico, no puedes necesitarlo y si no, de nuevo, bienvenidos a estar en su casa para nuestro mismo y el Xbox y sigan disfrutando de los juegos que tenemos aquí que la verdad se disfrutan muy bien en estas pantallas y en estos minutos muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos